El abogado defensor de Leopoldo López, Juan Carlos Gutiérrez, indicó que los periodistas José Leonardo Navas, Endrina Yepes y Euclides Sotillo confirmaron en sus respectivas declaraciones orales la inocencia de Leopoldo López sobre los cargos que le imputa el Ministerio Público en la audiencia realizada este miércoles en el Tribunal 28 de Juicio. Los testigos ratificaron ante el Tribunal de Juicio que durante la cobertura realizada en la marcha el día 12 de febrero, el dirigente político Leopoldo López no protagonizó ningún acto ni llamado de violencia. Gutiérrez también informó que desde que comenzó el proceso no se les ha permitido promover testigos ni presentar las pruebas para confirmar la inocencia de López. Asimismo, reiteró que los declarantes, a los cuales se les ha permitido atestiguar individualmente, han afirmado la inocencia de López, señalando incluso que el dirigente del partido político Voluntad Popular hizo llamados de paz, pidiéndoles a los manifestantes que al culminar la actividad se retiraran del lugar. Para ver TVNoticias.com, Lucía Correa.